¿Qué están ocurriendo en Nicaragua? Más que todo este acto lo estamos haciendo visual, como pueden ver no se trata solamente de una protesta, sino es más bien tener artes que llamen la atención de los quienes están asistiendo a la Cumbre de las Américas. Mañana estamos esperando, hicimos unas órdenes de otro tipo de artes, entonces básicamente tenemos el permiso en esta área para todas las semanas y queremos llenarlo de banners como este. ¿Qué incidencia tiene este tipo de acciones en este importante evento? Bueno, sabemos que tenemos un número de nicaragüenses que estamos participando dentro de los foros y dentro de la Cumbre, sin embargo no podemos llegar a todo el que está asistiendo. En cambio este es un punto bastante, digamos, visual céntrico en donde tienen que pasar por aquí los mandatarios para el Convention Center porque tenemos los hoteles de este lado. Entonces realmente con solo el hecho de ver el nombre de Nicaragua demuestra que los nicaragüenses sí estamos en la cumbre. El que no está invitado es el dictador. Además que mantenemos Nicaragua en el ojo de... Por ejemplo, nos acabamos de encontrar un periodista de CNN que no sabía lo que era esto y que preguntó que por qué habían presos políticos en Nicaragua. Entonces se nos ha acercado un sinnúmero de personas porque les llama la atención y entonces eso nos permite a nosotros visualizar más allá de los nicaragüenses o más allá del habla hispana. Jerel, mira es importante hablar el lenguaje correcto, en verdad, tenemos que hablar de cosas que son relevantes a lo que estamos acá hoy. Y lo que es sanciones, lo que es la suspensión de DR-CAFTA, lo que es la aplicación de la ley RENACER, de lo que es la aplicación de la ley NICA-ACT, de lo que es la aplicación de Magnitsky, lo que es la expulsión de Nicaragua a la OEA, son temas relevantes a lo que estamos hoy aquí en el summit de la OEA. ¿A quién estarían solicitando hoy? Mira, más que todo queremos informar al hemisferio de lo que está haciendo en Nicaragua. Es importante que no perdamos el focus en todo lo que está haciendo mundialmente, que en Nicaragua hoy están ocurriendo crímenes de esa humanidad. En Nicaragua se está prohibiendo que la población pratique su ejercicio de ir a la iglesia, de protestar a lo que son los derechos básicos. ¿Qué es lo que desarrollan hoy y el objetivo también? Mira, hemos venido acá a seguir denunciando las violaciones de derechos humanos del régimen de Daniel Ortega y toda su cúpula, y pedir más sanciones para debilitar al régimen, para ver de qué manera podemos llegar a una salida pacífica, y donde no se derrame más sangre, a ver si hay la posibilidad de eso. Sabemos que el régimen se ha aferrado al poder y va a ser difícil sacarlo así, pero hay que intentarlo, si no se intenta, pues no se va a saber. Entonces seguimos intentando con presión internacional, que es lo que está al alcance de nosotros ahorita, ya que en Nicaragua no se puede hacer nada por las nuevas leyes que ha hecho el gobierno, de no dejar manifestarse, de no dejar a ustedes como periodistas hacer su trabajo. Entonces nos toca ahorita acudir a las autoridades internacionales, internacionales, entonces más aquí ahora en la Cumbre Nacional de América, que van a estar todos los presidentes, entonces queremos visibilizar a Nicaragua para que... ¿Usted cree que las sanciones, qué impacto tienen contra el régimen? Mira, en estos momentos las sanciones han sido directamente, digamos, a la familia Ortega, que son los que se han enriquecido y son los que tienen el poder de Nicaragua. Todavía no hay sanciones que hayan afectado al pueblo de Nicaragua, entonces creemos que va por buen camino todavía, porque ellos son los que tienen el poder y son los que...